Hola, mi nombre es Melvi. Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este video es sobre soluciones integrales a tres temáticas importantes, las cuales son el ahorro, personal y empresarial y la inversión. Desde luego, también es importante definir dentro de las temáticas de las soluciones integrales un plan de negocios. Sabemos que el ahorro es la separación de sus ingresos, el cual unas o algunas veces lo hacemos. El ahorro es vital en el ámbito empresarial y personal. ¿Saben por qué? Porque es una visión o proyección, más bien un objetivo de lo que usted quiere lograr. Para ello es importante que considere el tiempo y el monto o el porcentaje de lo que va a destinar para el ahorro. Este debe de ser un hábito en nuestras familias, también en nuestra forma de educación financiera. Posterior incluiremos una temática. Para que comencemos y hagamos un buen plan de ahorro, comencemos esta semana y durante todos los fines de semana de lo que resta de este semestre del año. Les estaré consultando si están logrando su objetivo semana a semana. Es importante, una vez definido el plan de ahorro, determinar la inversión, ya que la inversión es la recompensa o beneficio futuro de nuestro ahorro. Como usted ya tiene su objetivo objetivo de ahorro, define su inversión, ya sea personal o empresarial, que puede ser compras, inversión en viaje, académica, familiar o para un hogar o un nuevo hogar. En el caso de la parte empresarial, puede ser ocupada la inversión para infraestructura, mejoras en procesos, adquisición de activos, diversificar productos o servicios. Otra de las temáticas de solución integral es estructurar un plan de negocios. El plan es una guía para determinar el crecimiento, ventas, estipular tiempos, procesos, actividades e indicadores de logro. No es necesario usar tecnología que para unos puede resultar complicado. Pasta, papel y lápiz para iniciar. Y es el plan aplicable para negocios o empresas nuevas o para reestructurar, hacer una reingeniería o actualización de la que ya se tiene. Es primordial determinar el nombre comercial dentro de la descripción de nuestro plan o guía. Es decir, cómo queremos que nuestros clientes nos mencionen o nos recomienden. Es decir, la marca. Por lo que ésta debe de ser memorable y sencilla. Posteriormente, es importante que nosotros también definamos la ubicación. ¿Por qué la ubicación? Ya sea física o virtual. Esto es muy estratégico. Hacernos las preguntas. ¿Es el local rentable? Tiene buena infraestructura. Es accesible para nuestros proveedores y desde luego lo más importante para nuestros clientes. Y lo más y sumamente vital es definir qué vendemos. Preguntar qué oferta. ¿Son productos? ¿Son servicios? Y para ello, ¿qué necesidades o deseos estoy cubriendo? ¿Cuáles también son aquellos elementos característicos que hacen o harán diferente mi producto considerando la competencia? ¿Y a quién va dirigido? Que es importante también definir nuestro segmento de mercado, considerando edades, género, ubicación, etcétera. Si nos fijamos, son preguntas indispensables. Pueden surgir más, más, perdón, pero entre más preguntas y respuestas certas planteamos, es posible ampliar nuestro panorama y hacer una guía práctica de nuestro negocio. En próximos videos transmitiremos y continuaremos con estas temáticas. Así es que es importante que tengamos una guía práctica para nuestro negocio. Gracias por sus comentarios. Si te gustó este video, por favor compártelo, suscríbete y por favor activa la campanita. Así es que nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego.